Se disputó el segundo duelo de la semana doble de la Wario Hockey League entre Spartans y Vikingos. Ambos equipos llegaban sin unidades, con derrota de cada uno en el primer duelo, por lo que el que no ganará quedaba fuera de la posibilidad de acceder a la final. Spartans arrancaba el duelo con algunas bajas por lesión, por lo que Vikingos fue el que impuso condiciones en la pista de inmediato. El primer gol para Vikingos lo hizo Christian Campos, por lo que el marcador terminaba en el primer periodo 1-0. El empate no se hizo esperar, ya que arrancando el segundo periodo, Rodrigo Santos puso el 1-1. En ese mismo tercio, Daniel Chalo Sánchez colocó el puck en la esquina de la portería y puso el 2-1 a favor de los Vikingos. Gustavo Tejada, el líder en defensiva, se fue al ataque y en una gran jugada individual marcó un golazo para poner el empate momentáneo 2-2, mismo que se mantuvo todo el tercer periodo, por lo que el juego se alargó a overtime. Ya en el final del overtime parecía que el duelo se iría a penalty shootouts, pero en una descolgada de Kike Calderón, en un breakaway, logró el gol de la victoria a 3 goles a 2. Con este resultado, el campeón defensor solo aspira a un tercer sitio, por lo que tendremos un nuevo campeón en este torneo de la Warrior Hockey League.